Vamos a jugar ayer, estrenamos este juego y nos encantó. Porque vamos a aprender algún tip para hacer cosas en la casa con distintas herramientas. Para eso lo vamos a invitar a el carpintero Tuku. Me gusta, me gusta que te disfraces. Hoy tengo un delantal, ayer tenía un mameluque. Me gusta el turco, el Tuku carpintero. El Tuku carpintero. El Tuku carpintero. Es bueno ese tema. ¿Saben cómo es este juego? Hay distintas postas, cada posta gana plata, 500, 1.500, 1.000, 2.000 pesos y tiene que elegir. Venite Gonzalo, vos elegís qué posta vas a hacer y vos elegís también la herramienta que vas a utilizar para esta posta. Querido Tuku, lo explica mejor que yo. Bueno, esto es así, simple y sencillo. La primera posta vale 1.000 pesos, jugás por 1.000 pesos, tenés un minuto y medio, ¿sí? Concentración. Tenés que clavar los seis clavos hasta el fondo, ¿ok? Que solamente quede la cabeza afuera. La segunda posta vale 1.000 pesos. Y tenés que sacar estos cuatro pitones de la manera que vos quieras con la herramienta que quieras, ¿sí? Desenroscarlos y ponerlos acá en el medio. Esta vale 500 pesos, es la más baratura y de todas, pero es efectiva. Lo que tenés que hacer es alinear este pasante, ponerle un tornillo, hacer que pase y cerrar. ¿Hasta ahí venimos bien? Bien. Perfecto. Y la cuarta, que vale 1.500 pesos, es desenroscar las seis tuercas que tenemos acá, agarrar este cuadrito que está en tus manos y ponerlo acá. Un minuto y medio podés hacer más de una posta también. Un minuto y medio. Está bien. Vas a tener tiempo. ¿Estás listo? ¿Comprendido? A ganar. A ganar, entonces. Ahí tenés las herramientas. ¿Listos, preparados? Tiempo. Dale, ya. Dale, viejo. ¿Cuál agarra? Vamos a ver por qué posta va. A ver qué agarra. Va por la posta de mil. Perfecto. Tiene que clavar seis clavos hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Bien, uno sí. Guarda que si se doble un clavo, perdiste, ¿eh? Dale. Ah, está mal difícil ese, ¿eh? Podés acomodarlo si querés con la mano. Eso. No vamos a trabajar, no vamos a... Haber agarrado un poco. Sí, 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 sí. Cambia, cambia, cambia. Dale, sí, sí, dale. Cambia la posta porque se encontró con una dificultad. Bien, mirá el tip que dimos ayer. Muy bien, muy bien, muy bien. Si no está que vio el programa. Dale, 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 dale. Justo ayer dimos este tip que el pitón lo puede sacar. Ahí con la mano creo que ya estás. Con un destornillador y no con una pinza necesariamente. Adentro, tenés que dejarlo adentro. Te quedan 40 segundos. Dale. Hay que sacarlo todo. Si encontrás la técnica, lo agarrás al toque. Todo, 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 todo. Bien. 30 segundos. Tenés tiempo, parece que no, pero tenés tiempo. Eso, con las dos manos. Bien, a las dos manos. Bien. Están en el medio. Te quedan 25 segundos. Yo creo que lo lográs. Yo creo que lo lográs. Bien, bien, bien. Este es la posta que más paga, ¿eh? Dezajuntá los dos. Dale, dale. Dale, 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 dale. Te quedan 17 segundos. Ay, me quedo con nerviosa. Pero bien, te estoy nerviosa. Tranquila. Te quedan 12. Dale, 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 dale. Te quedan 12. ¡Ay! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay! Bien, Gonzalo igual. Ay, 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 Gonzalo, bien. Me ponía nerviosa. Perdiste tiempo acá. Perdiste tiempo acá, Gonzalo. No importa. Sí, sí. Cero pesos se hizo. Pasa que yo te explico esto que parece que es sencillo. Si el clavo se te dobla un poquito, es porque se te complicó la existencia. Claro, claro. Se complicó. Bueno, Gonzalo, en la próxima. ¿A tu ruta? No. Tu ruta, Gonzalo, tu ruta. Que venga Marilina. Marilina, ¿cómo va con las cosas de la casa? ¿Qué quiero? Hice toda mi casa. ¿Cómo se llama tu hija? Le mandamos un beso a tu hija. Por supuesto. Jazmín de tres, Morena de doce. Jazmín, que era fanática de la bruja Marga. Muy bien. No, Morena. Ah, Morena, Morena. Morena era fanática de Marga. Y ahora la otra también. Ahora obvio, claro. Le mandamos un beso a las hijas. Bueno, Marilina, vamos. Marilina, ponete primero los guantes y la protección ocular. Perfecto. ¿Entendiste cómo es el juego? Sí. ¿Tenés todo claro? Sí. Le voy a poner este escornizador donde va así. Si lo querés agarrar, lo podés usar. ¿Sí? Ahí el turco le está... No. Es domán. Bien. ¿Por qué le podés...? Él es domán. Bueno, vamos Marilina. Concéntrate. Listo. Ya sabés por qué posto vas a empezar. Lo tenés visualizado. Visualizaste tu herramienta. Listos, preparados. Tiempo. Agarró la masa. Mirá. La masa de goma. Vamos los clavos. Tomá. Tomá. No tiene tiempo. Va bien, ¿eh? Va bien, va bien, va bien, va bien. Es una buena herramienta para clavar, ¿eh? No se doble, ¿eh? Despacio no se doble. Dale, dale, dale. Los tres, ¿no? Te quedan 70 segundos es bastante tiempo. Ahí va. Le quedan tres. Perfecto. Te quedan tres. Espacio, ¿eh? Te quedan bastante. Vamos por mil pesos. Salé espacio, no importa. Te quedan tres. Te quedan dos. Dale. Ahí va queriendo. Me hagan mejor la cosa. Mientras más trayectoria tiene el martillo, más efectivo es. Habrá agarrado un nudo, che. Ay, qué duro que están esos dos. Qué duro, ¿eh? No sé. Te quedan 40 segundos. Es una aposta un poco cansadora esa. Cambió, cambió. Cambió. Cambió, cambió. Tiene todo lo mismo. Fue para... ¿A dónde fue? Al pitón. Son los pitones. Le quedan 30 segundos. Tienen el tip del tucu. Tienen que desenrojar cuatro pitones por dos mil pesos. Veinticinco segundos quedan. Está usando una buena técnica, ¿eh? Por dos mil pesos. Dale con los clavos, dale con los clavos. 15 segundos. Dale con los clavos, sí. Dale. Cambió de fuerza. Dale, dale. Enderezalo. Ahí está, dale. 5, 4, 3, 2, 1. No se bajan, ché. Toma. Pero qué difícil. Me echó, me echó. Ahí está. ¡Ay! ¡Pará, pará! ¡Pará, bien! Salir no vas a salir. Lamentablemente, cero pesos, cero pesos. No pudo juntar plata a Marilina. Hubo ahí una confusión con las postas. Sí, una confusión con las postas. Yo te voy a dejar un tip para tu casa. Sí. A mí me encanta ser junto de los clavos. No, ¿cómo es que le importa? No, no, no. Está buenísimo. Escuche, señor, señora. A ver qué dice el carpintero. Yo digo lo siguiente. Vos, por ejemplo, en tu casa tenés poca herramienta y tenés solamente una llave. Por ejemplo, tenés solamente esta llave, ¿sí? Sí. Y tenés que... Eso se llama llave. Sí. Y tenés que aflojar, acá tengo el plano cerradito acá, tenés que aflojar una tuerca que, ahí le estaba mostrando, que te queda grande. Y vos decís, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, si no tenés otra herramienta en tu casa. No, no es imposible. Si no tenés otra herramienta en tu casa, pero tenés una monedita de 10p, en este caso, la ponés como acople y en este caso... Ay, Tunku, no te lo puedo creer. Tenés una llave un poquito más chica. Y mirá, y mirá. ¡Es MacGyber! ¡Es MacGyber! ¡Grande, Tunku, grande, Tunku! ¡Sos MacGyber, claro! ¡Sabés todo! ¡MacGyber, el héroe de la no violencia! ¡Qué jeiro! Y se cobra todo lo que hiciste. Me gusta, viste que el Tunku sabe cosas. Yo pensé que era solamente un cuerpo bonito, chico. ¡Qué jeiro!